¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. La política prohibicionista del consumo de drogas ha fracasado y entre sus consecuencias negativas está la afectación a la salud y seguridad de las personas y sociedades. Esta es la conclusión central de la Comisión Global de Políticas de Drogas en su informe Regulación, el control responsable de las drogas 2018, que fue presentado en México la semana pasada. Esta comisión se fundó en 2011 y está integrada por 22 miembros, que incluye a empresarios, personajes de la cultura, dos premios Nobel y a 12 exjefes de Estado o de gobierno. En su parte introductoria, el informe señala que aborda la realidad de alrededor de 250 millones de personas en el mundo que están tomando riesgos consumiendo drogas actualmente prohibidas. Aceptar esta realidad y poner en marcha una estrategia efectiva de regulación para manejarla no implica admitir una derrota ni condonar el uso de drogas. Continúa el informe diciendo, forma parte de un enfoque responsable e informado en evidencia que lidia con el mundo por cómo es y no por motivaciones ideológicas que últimamente atentan con crear un mundo libre de drogas de manera contraproducente y dañina. Hasta aquí el informe. Este mismo documento plantea que es necesario transitar del enfoque prohibicionista a una regulación de todas las drogas y propone una serie de lineamientos para que los países consideren este necesario tránsito. A la par, se presentó un segundo informe, la política de drogas en México causa de una tragedia nacional, una propuesta radical e indispensable para remediarlo. Este segundo informe fue elaborado por el expresidente Ernesto Zedillo y tres académicos mexicanos, a la luz del informe global, pero atendiendo el contexto y necesidades de México. Este segundo estudio señala que las drogas han sido parte de la cultura humana a lo largo de la historia. La prohibición como forma de contender con su uso ha sido la excepción, no la regla. La prohibición es un experimento que ha fracasado brutalmente y México es uno de los ejemplos más dramáticos de este fracaso y sus costosas consecuencias. Frente al fracaso, este informe plantea que los enfoques ahí esbozados abrevan de algunas experiencias internacionales, pero están pensadas para el contexto mexicano. En la medida de lo posible, en lugar de abogar por un modelo específico, este grupo de académicos presenta un espectro de opciones regulatorias que puedan considerarse en el caso de México. Para lo cual, propone unos principios que deben regular la política de drogas en nuestro país. El derecho a la salud, derecho al libre desarrollo de la personalidad, políticas adaptadas y adoptadas por y para las comunidades locales, acceso efectivo a la información, medicinas y tratamiento, así como diversificación y revisión de leyes y políticas públicas con base en el mejor conocimiento y evidencia. Finalmente, hace propuestas de regulación y políticas concretas para los mercados más importantes de drogas hoy ilícitas, marihuana, opioides y cocaína. El informe es realista al plantear lo siguiente. La reforma de la política de drogas es necesaria, mas no suficiente, dice el informe. Por sí sola no resolverá los problemas de un estado de derecho débil o la falta de seguridad que México ha padecido durante mucho tiempo. Estos problemas, continúa el informe, en nuestra opinión, constituyen los principales obstáculos para lograr el pleno desarrollo económico, social y político del país. Para abordar de manera efectiva estos inmensos problemas, es indispensable una reforma integral, ambiciosa, bien pensada y financiada adecuadamente de todas las instituciones de justicia y seguridad. Sin embargo, para ser exitosa, debe ir acompañada de un cambio radical en la política de drogas. Hasta aquí lo que dice el informe. Ambos documentos ya están en conocimiento del próximo gobierno. Ojalá sean tomados en cuenta para que México abandone el modelo fracasado y se dé lugar a las nuevas posibilidades. Muchas gracias. Gracias.